Quédate en casa Amar es dar Este sábado 18 de abril De 17 a 21 horas Por la pantalla de Canal 6 Te invitamos a compartir juntos Un programa que nos convoca a ser solidarios Pastores, periodistas, músicos y políticos Se unen para compartir un programa especial Amar es dar Quédate en casa Porque amar es dar Desde el Alto Uruguay Misionero El próximo sábado 18 de abril A partir de las 17 a 21 horas Estaremos con FM del Municipio 25 de Mayo Nuevas de Paz Y FM Nueva Esperanza del Municipio de Albapose En esta cruzada solidaria En contacto directo con Canal 6 de Posadas Tu participación será muy importante Esperamos estar juntos Para que logremos el objetivo De este gran encuentro misionero De amar es dar Una transmisión sin precedentes En una jornada solidaria Hoy nos ayudamos entre todos Quédate en casa Amar es dar Podés donar alimentos no perecederos Tu colaboración será un aporte Para los comedores barriales Invita el Consejo de Pastores de Posadas Y Consejo de Pastores de la Provincia Me quedo en casa Porque te quiero Quédate en casa